Hablaremos de un hombre que espía con un móvil a chicas en el baño de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. También hablaremos de un caso de acoso escolar en Lanzarote. Y estaremos en directo en los entierros de la Sardina que se celebran hoy en Canarias. ¿Todos preparados? Pues comenzamos. Esta tarde un padre de Lanzarote denuncia que su hijo de 14 años está sufriendo bullying en el colegio. Hace unos días sufrió una brutal agresión y algunos compañeros se meten con él por sus buenas notas. Estás viendo directo a las 7. Que tuvo una agresión desproporcionada el viernes en la fiesta de antifrase de Carnaval Instituto. Que hay una especie de envidia por el buen rendimiento académico de Nico por un grupo de niños que sí podía considerarse lo que se conoce como bullying. Un padre está muy preocupado por la situación de su hijo tras sufrir acoso escolar en un instituto de Arrecife. ¿Qué es lo que le dicen sus compañeros? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Todos los detalles te lo cuento en directo a las 7. Están viendo las imágenes del rescate de un hombre de 35 años, vecino de la isleta, que murió ahogado en la zona de La Puntilla. Pablo, ¿tú fuiste testigo de todo? Sí, estaba en todo momento ahí. El muchacho estaba, vamos, todo reventado, de muchos golpes, la cabeza abierta, etc. Vamos, el cuerpo lo tenía en un fleje de golpe. Una experiencia que no quieres ni recordar. No quiero recordarla, mejor no recordarla. Todos los detalles te lo cuento en directo a las 7. Un hombre de 39 años ha sido detenido por un supuesto delito contra la intimidad. Al parecer se colaba en los baños femeninos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con un móvil cogía y grababa por debajo de las puertas cuando las chicas hacían sus necesidades. Te lo cuento en directo a las 7. La embaucadora de ancianos ha vuelto a actuar en el barrio de La Isleta. Su nueva víctima se llama Nieves. ¿A usted cuánto dinero le sacó? Pues sí, cerca de 100 euros. ¿Cerca de 100 euros? ¿Qué le hizo? ¿Cómo lo consiguió? Me embacó. Ella es que me dejó, mira, hipnotizada. Yo no recuerdo ni cuando ella se fue ni nada. Me dejó tonta, tonta, que hasta las piernas las sentí flojas. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Un año más la polémica está servida y es que los auténticos indianos, los de Santa Cruz de La Palma, han sido copiados en diferentes rincones de las islas. Hoy salimos a ver qué opinan los vecinos de Santa Cruz. A mí me parece fatal. Las tradiciones hay que mantenerlas y en su lugar. Este es solo un ejemplo. Todos los detalles te lo cuento en directo a las 7. Un padre está muy preocupado por la situación de su hijo tras sufrir acoso escolar en un instituto de Arrecife. ¿Qué es lo que le dicen sus compañeros? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Todos los detalles te lo cuento en directo a las 7. Están viendo las imágenes del rescate de un hombre de 35 años, vecino de la Isleta, que murió ahogado en la zona de La Puntilla. Pablo, tú fuiste testigo de todo. Estaba en todo momento ahí. El muchacho estaba, vamos, todo reventado, de muchos golpes, la cabeza abierta, etc. Vamos, el cuerpo lo tenía en un fleche de golpe. Una experiencia que no quieres ni recordar. No quiero recordarlo, mejor no recordarlo. Todos los detalles te lo cuento en directo a las 7. Un hombre de 39 años ha sido detenido por un supuesto delito contra la intimidad. Al parecer se colaba en los baños femeninos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y con un móvil cogía y grababa por debajo de las puertas cuando las chicas hacían sus necesidades. Te lo cuento en directo a las 7. La embaucadora de ancianos ha vuelto a actuar en el barrio de La Isleta. Su nueva víctima se llama Nieves. ¿A usted cuánto dinero le sacó? Pues sí, cerca de 100 euros. Cerca de 100 euros. ¿Qué le hizo? ¿Cómo lo consiguió? Me embacó. Ella es que me dejó, mira, hipnotizada. Yo no recuerdo ni cuando ella se fue ni nada. Me dejó tonta, tonta, que hasta las piernas las sentí flojas. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Un año más la polémica está servida y es que los auténticos indianos, los de Santa Cruz de La Palma, han sido copiados en diferentes rincones de las islas. Hoy salimos a ver qué opinan los vecinos del Santa Cruz. A mí me parece fatal. Las tradiciones hay que mantenerlas y en su lugar. Este es solo un ejemplo. Todos los detalles te lo cuento en directo a las 7. Buenas tardes, Canarias. Enseguida les cuento en directo todo lo que está pasando ahora mismo en Canarias. Antes vean la imagen del día. Además, hoy les cuento otras historias que han ocurrido en el archipiélago. Por ejemplo, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han detenido a un hombre que grababa con el móvil a las chicas en los baños. Luego te doy más datos. Por lo que se ve un señor en los baños de chicas con un móvil. Empezó a grabar a las chicas haciendo sus necesidades. Ya no te puedes fiar de nadie. Se supone que es un sitio donde se estudia, hay gente decente. Pero bueno, nunca se sabe. También en Gran Canaria los vecinos de la isleta siguen preocupados por una presunta embaucadora que entra en la casa de ancianos y les quita todos sus ahorros. La última víctima es Nieves. No sé lo que me hizo. No sé lo que me hizo. Yo no me acuerdo ni de nada. Yo cuando se marchó, le dije, no, ni se fue. Yo ni se fue. Yo no recuerdo ni cuando ella se fue. Yo no, nada, me quedé en el limbo. En el limbo. Las piernas se me aflojaron. El único cristo negro de Canarias corre el riesgo de perder su procesión por orden del obispado. ¿Cómo se lo toman los feligreses de Huimar? Enseguida nos lo cuentan. Hemos cogido firmas, las hemos llevado al obispado. Estamos esperando que el obispo nos dé audiencia. De eso hace tres años. Un padre de Lanzarote denuncia que su hijo de 14 años sufre acoso en el colegio. Esta tarde te lo cuento en directo a las 7. Tuvo una agresión desproporcionada el viernes en la fiesta de disfrace de carnaval del instituto. Que hay una especie de envidia por el buen rendimiento académico de Nico por un grupo de niños que sí podría considerarse lo que se puede hacer como bullying. Y justo ahora en muchos puntos de las islas entierran a la sardina. Por ejemplo, me voy a Recife en Lanzarote de Mensa donde ya pasé a la comitiva. Pues Wendy, ya el carnaval ha empezado en la isla de Lanzarote y hoy tiene lugar el entierro de la sardina. Si te puedes fijar, son casi 5 metros de sardina. La verdad es que con muchísimos colores y grandísima. Y en breve, pues a tratar de guardar ya su quema. Pero las protagonistas son las viudas. Mira cómo lloran, mira cómo están. Porque yo les quiero preguntar a una de ellas. ¿Todos los años viene? Que si viene todos los años. Es el primer año que vengo y soy de Argentina. ¿Y te gusta el carnaval de Lanzarote? Me encantó. Fui al de día y ahora terminamos esto. Feliz. Wendy, la verdad es que vienen todas las viudas al Recife. Todas llorando, todas preocupadas. ¿Quieres a llorar en la sardina? Sí, sí, sí. ¿Y vienen todos los años? Todos los años, sí. Wendy, pues en Lanzarote ya le están velando la sardina porque, como te decía, en breve ya le van a llorar y la van a enterrar en la playa del Reducto. No solo las viudas, sino también a ritmo de batucadas, de comparsa y de murga, como las que tenemos aquí detrás, que son las guapas batucas. ¿Qué te parece si me quedo por aquí con ellas y me pongo a velar un poco aquí en el carnaval de Arrecife? Pero yo quiero ver más viudas de mesa todavía. No me quiero ir. A ver, enséñame cuánta gente hay ahora mismo en Arrecife disfrutando del entierro de la sardina. Wendy, si te fijas, ahora mismo hay muchísima gente. Ya las ve todas llorando a la sardina con sus máscaras, sus famelas. Y, por supuesto, todas de color negro para enterrar a la sardina, como ya te decía, aquí en la playa del Reducto, en Arrecife. Vamos a hablar con alguna de ellas, si te parece, porque veo que están muy animadas a pesar de la tristeza. Sí. Bueno, yo la verdad que estoy muy animada porque es el carnaval de Lanzarote. Pero yo también me encontré a llorar, seguro, desde que la comiencen a quemar. Además, fíjate, yo también he venido de negro, de gusto aquí para enterrar a nuestra sardina. Ay, qué penita que se nos acaba. Debería durar dos o tres semanas, por lo menos. ¿Dos o tres semanas? ¿Tanto? Sí, por lo menos, que se nos va a seguir saliendo a poco. Y a ver, nosotros queremos ver todos los canarios. ¿Cómo le lloras a la sardina? ¿Cómo le lloras? Ay, qué penita, Dios mío, qué penita más grande mi corazón. La Wendy, ya lo ves, como ellas lloran muchísima gente por la sardina. Pero yo voy a seguir preguntando porque aquí hay más gente, hay muchísima gente. A ver, usted también le llora a la sardina, ¿verdad? Porque la va a velar un poquito de tiempo. A ver cómo le llora. ¡Pobrecita, pobrecita! A ver, a ver, sigo llorando un poquito. A ver cómo llora la sardina. Wendy, yo le voy a quitar la pamela, a ver si ella me lo permite. Y Wendy, yo también me voy a ir detrás de la carroza a llorarle un poquito a la sardina. ¿Qué te parece? Pues a seguir disfrutando de mensaje de ese entierro de la sardina en Arrecife, en la isla de Lanzarote. Y en La Palma no la entierran hoy, pero ya en los sauces están manos a la obra para celebrar una fiesta con mucha historia, May. Muchísima historia. La sardina de aquí, de los sauces, puede presumir de la mayor tradición en las Islas Canarias, Wendy. Porque ella ha bailado a lo largo de los años. Venemos para hablar con nosotros al alcalde, Francisco Paz. Cuéntanos un poquito parte de la tradición. ¿Por qué es tan importante esta sardina en Canarias? Bueno, estamos ante una de las salinas más importantes de Canarias, de las que desde la época de Franco se está bailando. Estamos ante una estructura de más de 12 metros. ¿12 metros de sardina? 12 metros de largo, que se quema en su totalidad, donde todos los años se vuelve a rediseñar. Y que también estamos ante una estructura que es bailada por 50 personas, 25 y 25, y que es bailada al ritmo de la charanga El Desastre. Es uno de los eventos más importantes de San Andrés Sauce y que ya se va haciendo un hueco importante. Muy bien, pero es que no solo de sardina se viven los sauces. ¿Qué otro de los actos son importantes y conocidos aquí en el municipio? Bueno, también tenemos un acto distinguido toda la isla, que es la boda de los años 60. Hasta el año pasado la hacíamos el sábado por la noche y este año lo hemos cambiado de día y de hora para que haya más participación entre todos los vecinos y encima coincide con el día de San Valentín. Pues ya saben ustedes, esta sardina es una de las más importantes y que además una de sus características es que mide eso, 12 metros y es bailada por aproximadamente 50 personas. Que diga preguntar yo que es una tradición que sobrevivió al franquismo, pero ¿cuándo la celebran ahí? Una tradición que sobrevivió al franquismo, como tú bien dices, y que este año la alegoría la ha creado nuestra amiga Carmen y que va de vikingos. Carmen, me preguntas desde Plató, ¿qué tal? Mira, ¿cuándo se va a bailar y se va a despedir a esta sardina tan especial? Bueno, esto es el día 20 de este mes, vamos a estar todos con los cuernos puestos ya. Y 10 días antes la están preparando. 10 días antes la estamos preparando, ¿cuánto tiempo se tarda en crear esta sardina tan espectacular? Bueno, tardamos un poco porque date cuenta que es una sardina que la bailan al hombro, son unos señores muy fuertes, muy fuertes y que la van a bailar, y yo hay que prepararla con materiales que se van a prueba. ¿Cuántos meses estamos haciendo la sardina? Dos meses. ¿Dos meses antes? Este año hemos empezado un poquito más tarde. ¿Sí? Claro, porque estábamos en Navidad. Claro, claro. Pero nada, con el equipazo de gente que tenemos aquí, el ambiente que tenemos, lleva aromas. Así era gusto trabajar. Pues ya ven ustedes, una sardina que es por y para la gente del pueblo. Ya están viendo ustedes la magnitud. La realizan los propios vecinos de aquí, de los sauces, porque involucra a todo el mundo. Como bien decía nuestra amiga Carmen, la diseñadora por cuarto año consecutivo, mucho cuerno. Pero Wendy, una sardina sin música. Me gustaría preguntarte una cosita, y es que creo, May, que es el único entierro de la sardina donde se le baila a la disfunta. Donde se le baila, y gracias a esta charanga. Y mira la marcha que se tiene aquí en los sauces. Vamos a darle marcha, gente. Bueno, Wendy, ¿qué te parece el ambientazo pre... Yo me quiero unirte a May, me encanta. Bueno, compañera, antes de irme de La Palma, cuéntame, porque creo que los palmeros están muy enfadados. A ver por qué. Bastante enfadados están los vecinos de Santa Cruz de La Palma. Un año más vuelve la polémica después de disfrutar de los indianos. Y la polémica no está en sí solo porque sean los indianos, sino por el trato que según ellos se le da desde los medios de comunicación a que esta fiesta se reproduzca en distintos puntos del archipiélago canario. Wendy, esta mañana salíamos a la calle Real y esto es lo que nos contaba. Un año más los indianos de La Palma vuelven a estar en el punto de mira y es que son muchos los rincones de Canarias en los que se está haciendo una copia de esta tradición palmera. Hoy salimos a la calle para averiguar qué opinan los santacruceros. Lo peor que hay, más vale una flor natural que no un artificial. Es lo que no puede ser y que las autoridades que tenemos aquí que intervengan ya de una vez. Porque no solo es en las islas, es ya fuera de las islas. No solo carnavales, sino plagiando enanos y plagiando muchas cosas. Muy mal, muy mal, muy mal. Porque lo poco que tenemos aquí se lo están llevando a las otras islas, entonces no me parece nada bien. Ni los indianos, ni los enanos y así, muchísimas cosas. Si los palmeros cuidamos nuestra tradición llevando, por ejemplo, las fiestas como se lleva, que se venga la dengar a Tomasa y ese tipo de cosas, y lo cuidamos y lo defendemos, creo que quien lo copie se notará que es una copia. Me parece vergonzoso porque es algo muy típico de aquí y me enteré de que tampoco le han dado la suficiente bola. Y nada, ellos sabrán tanto las instituciones y demás lo que tienen que hacer, pero deberían darse mucho más importancia las cosas aquí. Quien quiere auténticos indianos viene aquí y que no, pues, tienen una copia barata en otro lugar. Nos parece fatal porque las tradiciones hay que mantenerlas y ahora están copiando todo, hasta la negra Tomasa la están copiando por otro sitio. Esto es terrible. Me parece que las copias absurdas y burdas son copias. El original es el original y es el nuestro, el de la palma. Nos parece muy mal porque es algo de la isla y quien quiera disfrutarlo debería venir a disfrutarlo a la isla, que es donde realmente son. Claro, donde han nacido, llevo ya 50 años haciéndose y es bastante feo que se copie en otras islas donde cada uno tiene su fiesta, ¿sabes? De seguir llevándose a cabo estas copias o imitaciones, muchos empresarios aseguran que se correría un grave riesgo en la economía local. Pocas son las fiestas que tenemos realmente en la isla de la palma, siendo una isla menor, y el hecho de que hayan copias hace que la inyección económica en la isla de la palma sea menor. Entonces realmente es una gran pena. El día de indianos, ¿qué supone económicamente para ustedes, para este comercio? En realidad es una inyección importante económica, no solamente para el comercio que se dedica a la venta de textil, sino para los bares, para los restaurantes, para todo. Tienen que tener en cuenta que es la única fiesta realmente que tenemos durante todo el año que supone para la isla de la palma una inyección económica. Si deja de venir gente, nosotros dejamos de ingresar hasta un 30, un 40% de los ingresos que tenemos de ese mes, por ejemplo, del mes de los indianos. Es un día muy importante, las cajas son muy buenas y este año lo noté, pero bastante. Acudimos al consistorio municipal donde el alcalde Sergio Matos nos da su visión al respecto. El orgullo que sentimos, no solo como ayuntamiento, sino también como palmeros de nuestros indianos, hace que esas imitaciones, pues también veamos que la creatividad en otros lados tenga que coger de las fiestas de los indianos. Lo que sí que tenemos que dar claro es que los indianos son en Santa Cruz de la Palma, en la isla de la Palma, y lo que estamos trabajando desde hace muchísimos años es que el lunes de carnaval en Canarias sea el lunes de indianos en Santa Cruz de la Palma. Es hora de cocinar y me voy a ir hasta la isla de Fuerteventura para que Rebeca me cuente qué vamos a cocinar esta tarde noche. A ver Rebeca, sorpréndenos. Hoy tenemos para cenar un rico paté de chícharos con verduras flambeadas y pan crujiente. Para ello vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Chícharos, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo, zanahoria, para flambear va a ser brandy, como especias utilizaremos tomillo y romero, y para acompañar pan crujiente. Si quieres saber cómo se prepara esta deliciosa y original receta, te espero en unos minutos aquí en La Jaira. Pues te esperamos y espero que ustedes en casa hayan tomado nota de los ingredientes que van a necesitar para la receta de hoy. En nada, volvemos con más historias, no se muevan, regresamos con más protagonistas. Canarios queda mucha tarde por delante y muchas historias por contar en directo a las 7. Tiene 6 metros de largo y 3 metros y medio de alto. Y hemos tardado aproximadamente un mes en hacerla. Ellos son los que han elaborado a la protagonista de esta noche de Santa Cruz de Tenerife, que no es otra, que la sardina será quemada, paseará por Santa Cruz de Tenerife y con ella las lágrimas de su viuda. Te lo cuento en directo a las 7. Miles de personas han hecho cola esta mañana para conseguir una entrada para la gala Drag Queen del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. La taquilla ha abierto a las 9 de la mañana y hay gente que ha estado aquí dos días antes, 48 horas, han dormido en la calle. Conocemos todos los detalles y te lo cuento en directo a las 7. No hay otro cristo como este en toda Canarias, es de bronce y lo conocen como el cristo negro de Huimar. Es un cristo de la expiación. Y ahora mismo el barrio de San Juan, donde se encuentra este calvario, está dividido. Porque en el año 2013 el obispo envió una carta a los vecinos diciendo que había que cambiar la fecha tradicional de la procesión. Vamos a contarles ahora mismo qué se va a hacer esta Semana Santa y qué opina el barrio. Te lo cuento en directo a las 7. Un hombre de 39 años ha sido detenido por un supuesto delito contra la intimidad. Al parecer se colaba en los baños femeninos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y con un móvil cogía y grababa por debajo de las puertas cuando las chicas hacían sus necesidades. Te lo cuento en directo a las 7. La embaucadora de ancianos ha vuelto a actuar en el barrio de la isleta. Su nueva víctima se llama Nieves. ¿A usted cuánto dinero le sacó? Pues sí, cerca de 100 euros. Cerca de 100 euros. ¿Qué le hizo? ¿Cómo lo consiguió? Me embacó. Ella es que me dejó medio hipnotizada. Yo no recuerdo ni cuando ella se fue ni nada. Me dejó tonta, tonta, que hasta las piernas las sentí flojas. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Tiene 6 metros de largo y 3 metros y medio de alto. Y hemos tardado aproximadamente un mes en hacerla. Ellos son los que han elaborado a la protagonista de esta noche de Santa Cruz de Tenerife, que no es otra, que la sardina será quemada, paseará por Santa Cruz de Tenerife y con ella las lágrimas de su viuda. Te lo cuento en directo a las 7. Miles de personas han hecho cola esta mañana para conseguir una entrada para la gala drag queen del carnaval de las palmas de Gran Canaria. La taquilla ha abierto a las 9 de la mañana y hay gente que ha estado aquí dos días antes, 48 horas, han dormido en la calle. Conocemos todos los detalles y te lo cuento en directo a las 7. No hay otro Cristo como este en toda Canarias. Es de bronce y lo conocen como el Cristo Negro de Huimar. Es un Cristo de la expiación. Y ahora mismo el barrio de San Juan, donde se encuentra este calvario, está dividido porque en el año 2013 el obispo envió una carta a los vecinos diciendo que había que cambiar la fecha tradicional de la procesión. Vamos a contarles ahora mismo qué se va a hacer esta Semana Santa y qué opina el barrio. Te lo cuento en directo a las 7. Un hombre de 39 años ha sido detenido por un supuesto delito contra la intimidad. Al parecer se colaba en los baños femeninos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y con un móvil cogía y grababa por debajo de las puertas cuando las chicas hacían sus necesidades. Te lo cuento en directo a las 7. La embaucadora de ancianos ha vuelto a actuar en el barrio de la isleta. Su nueva víctima se llama Nieves. ¿A usted cuánto dinero le sacó? Pues sí, cerca de 100 euros. Cerca de 100 euros. ¿Qué le hizo? ¿Cómo lo consiguió? Me embacó. Ella es que me dejó, mira, hipnotizada. Yo no recuerdo ni cuando ella se fue ni nada. Me dejó tonta, tonta, que hasta las piernas las sentí flojas. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Estás viendo directo a las 7. ¿Qué les parece si volvemos a la cocina de Fuerteventura? Que Rebeca les recuerda de nuevo los ingredientes que vamos a necesitar para el plato de hoy. Pues ya estamos aquí de vuelta para preparar la cena de hoy, que va a ser paté de chícharos con verdura flambeada y pan crujiente, aquí en la Jaira de Demian. No sin antes recordar los ingredientes necesarios, que serán chícharos, cebolla, pimiento verde y pimiento rojo, zanahoria, para flambear será brandy, de especias tomillo y romero, y pan crujiente para acompañar. Ya estamos aquí, Edgardo. ¿Qué tal estás? Para preparar este delicioso plato, que tengo entendido que es una creación tuya, ¿verdad? Sí, algo así, más o menos. Buscando un poco así por internet, me ha salido la recita esta de chícharos que tenemos aquí. Muy bien, y ya tenemos picando la verdurita, ¿verdad? La picas así finita, finita. Sí, bien chiquitita, para que a la hora de batir no quede muy grumosa, sino que quede más bien como una cremita. Fenomenal, para hacer luego ese paté así cremosito, ¿verdad? Sí, bien. Vale, pues si te parece, vamos allá a sofreír estas verduras. Sí, vamos. Que primero echaría la zanahoria, ¿verdad? Sí, lo primero sería la zanahoria, que es lo que más suele costar a veces para lo que es pollear la verdura. Vale, pues si te parece, vamos a echarlo en la sartén. Sí, bien. Ya vamos preparando los ingredientes que necesitamos. Sí, a ver, se va ahí. Bien, y aquí tenemos el aceitito de oliva, ¿verdad? Sí, aceite de oliva, virgen extra. Virgen extra. Para dar un poquito fuerte. Para que... Y de consistencia ahí. Sabor y color. Sí. Muy bien. Entonces ahora echaríamos luego la cebolla, ¿verdad? Sí, la cebolla. Ya tienes por aquí, la cebollita. Cebolla morada siempre. Sí, cebolla morada siempre para dar un colorcito, para que no quede un poquito de pimiento rojo. Pimiento rojo, ahí lo vemos. Todo muy finito. Bueno, no muy chico, pero sí. Sobre todo la zanahoria, que es lo que más tarda. Sí, la zanahoria lo más chico posible para que se pueda sofreír bien. Fenomenal. Y no quede crudita. Vale, fenomenal. Y bueno, los chícharos hay que coserlos, ¿verdad? Sí, los chícharos hay que coserlos. Vale. ¿Cuánto tarda el proceso? Vamos a echarlos ahí en el agua y piendo, que ya tenemos unos cuantos. Los chícharos tienen unos 45 minutos de cocción aproximadamente. Así, pero hoy los vamos a lanzar un poquito. Vale. Necesitan un remojo de una noche para que queden bien blanditos. Porque los chícharos una legumbre, ¿verdad? Sí, los chícharos es como si fuera un garbanzo, igual que un garbanzo. Fue ángel de la familia. Lo que es más chiquitito. Vale. A ver, sí, dime, Wendy. ¿Cómo se le ocurrió sacar los chícharos del potaje para hacer paté? Vamos a preguntarle al Gardo. Por aquí en casa se preguntan cómo se te ocurre sacar los chícharos, que es un plato de potaje, una legumbre que se usan los potajes, y convertirlo en paté. Porque es curioso. Sí, que se suele ser un potaje, ¿no? O sea, es un potaje de chícharos con un poquito de ese caldo y cositas que tenemos aquí. Y se me ha ocurrido porque he querido cambiar algo lo que es la gastronomía canaria, ¿no? Lo que es el sentido de siempre potajes con lo típico, que siempre se hace lo mismo. Y digo, bueno, pues vamos a cambiar un poquito lo que es el paté este que tenemos aquí. También se suele hacer lo que es un humudé de garbanzos. De ahí me ha salido esa receta, ¿sabes? Esa idea, ¿no? ¿Por qué no hacerlo con algo más típico de la tierra? Sí, claro. Con algo de la tierra aprovechado. En este caso son los chícharos, ¿verdad? Sí, aprovechar algo de la isla, ¿no? Ya que no salen aquí. Vale, fenomenal. Y ahora vamos a flambear las verduras, ¿verdad? Sí. Con brandy, ese brandy que lo tenemos aquí a mano. Le echamos un chorrito de brandy. Bueno, ¿cómo huele esto ya por aquí, Wendy? ¡Qué maravilla! Con cuidadito, ¿verdad? Esto en casa háganlo con cuidado. Esto para el frío viene muy, muy bien. ¡Qué maravilla! ¡Qué olor! ¡Qué olor! Y esto le da un sabor ya... Cuidado con quemarse. A este paté delicioso. Toque bien fuerte. Bueno, qué maravilla. Y aquí estamos, sí, un segundito, que se evapore un poco. Sí, lo que es el alcohol, que se vaya y se apague. Y ya seguimos, ya lo que es el... Vale, pues si te parece, vamos a ir juntando estos ingredientes, las especies, claro, el tomillo, el romero, ¿verdad? El romero, romero de aquí, de la isla. De la isla, ¿no? Porque ustedes tratan de usar lo más local posible, ¿verdad? Sí, aquí en La Jair aprovechamos lo que es todo, lo que es de la isla y lo juntamos. Vale, pues si te parece, vamos a darle al patecito, vamos a juntar aquí los ingredientes, porque yo me muero por probar ya esta maravilla que huele, bueno, esto huele de vicio. Me lo imagino, me lo imagino. Vamos a ver, cuidadito no se quemen en casa, juntamos todo, claro, aquí se juntaría con los chícharos, ¿verdad? Aunque tenemos aquí ya la mezcla preparada, ¿verdad? ¿Qué te parece si lo probamos ya, cómo lo emplatarías esto? Ahí vemos la mezcla. Que es el pate que vamos a untar. Bueno, qué maravilla, esto tiene un olor y una textura delicioso. Muy apetecible la receta de hoy, lo que es el crujiente, ¿no? Fenomenal. Fenomenal. Pues si me permiten, esto va por ti, Wendy, lo voy a probar porque está... Gracias, mi niña. Tiene una pinta... Que lo disfrutes. Seguro que sabe mejor. Espero que al menos te haya gustado. Creo que sí, ¿no? Qué palabras. Buenísimo. Me alegro que disfrutes de esa rica receta desde la isla de Fuerteventura. Y la sardina está a punto de salir a las calles de Santa Cruz, pero ¿dónde está a esta hora, Raúl? Mira, se encuentran en el recinto ferial, Wendy. Aquí ya se respira la tristeza porque el carnaval está a punto de decirnos adiós. Menos mal que se inventaron la piñata y los fines de semana, el próximo fin de semana, pues queda esa alegría de disfrutar. Pero quiero que todos vean en casa lo que sucede en este recinto ferial que hace unos días era el punto neurálgico del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Por aquí pasaron todas las candidatas que optaban a ser reinas del carnaval adulto. También pasaron murgas. O sea, y mira ahora cómo está la prueba palpable de que el carnaval se nos ha ido de las manos. Mira, Freddy Mercury, que lo tenemos ahí de espalda, un poquito más allá del cubo de Rubín. O sea, el carnaval de Santa Cruz de Tenerife con esta pena. Y estás escuchando unas lágrimas, unos llantos, Wendy. Pues sí, te escucho algo. ¿Te escucho algo? ¿Sí? ¿Hay viudas por ahí? Mira, ahí te vienes además. Sí, hay viudas por aquí, Wendy. Yo voy a intentar... No, no, no te rías. Vamos a conocerlas ya. Ponte seria, ¿eh? Ponte seria porque no están bien ellas. Mira. Y aquí está la protagonista, la sardina. Mira las viudas. Voy a darme porque... Fíjate. Chicas, perdonen un momento. Chicas, por favor. Chicas, por favor. Lo siento mucho, ¿eh? Lo siento muchísimo. Ay, perdone, perdone, perdone. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué se nos fue? ¿Qué se nos ha ido? Es lo mejor de su vida. No, todavía no se ha ido. Está aquí. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Mira, por favor. Vamos a ver si... Chicas, por favor. Vamos a intentar... A ver, Wendy. Se nos echa la suela y todo, Raúl. Sí. Vaya momento este, ¿no? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué pelita tan grande. Ay, qué pelita. Ay, Dios mío. Que nos la queman. Yo me quiero morir. Bueno, tranquila. Como ves, la consternación es una auténtica realidad. Muy buena fiesta que nos ha dejado, Dios. Era buena, ¿no? Muy buena la fiesta. Era muy buena. Era muy guapa. Era más guapa que nunca. Sí, ¿no? Ay, Dios, qué dolor, qué dolor. Vaya momento, Wendy, este. Ay. Nuestro sentido pésame, Raúl. Espérate, Wendy. Vete a mandar a la ambulancia porque se nos está complicando esto demasiado. Y hoy no vino producción. Es lo que peor llevo, ¿eh? Tranquila, ¿no? Vamos a... Lipotinia, desmayo, gente congojada. Vamos a intentar ayudarla. Fíjense en todas estas... Mientras la sardina que está a punto de partir en pocos segundos, vamos a intentar ayudarla. Tranquilidad, tranquilidad. Yo creo que es lo mejor que nos vaya a pasar también por un lado, ¿eh? Porque demasiada fiesta no es buena para el cuerpo, ¿no? Sí, ha sido mucha fiesta. Ya, gracias a Dios. Hagamos la fiesta, pero mira con lo bonita que está. Imagina, a ver. Raúl. Vamos a hacer una cosa, Wendy. Vamos a echar un vistazo. Dime. Está a punto de partir la sardina, pero ¿cuál será el recorrido para todos esos espectadores que nos están viendo desde casa y se quieran apuntar? Mira, el recorrido, el que va a llevar a cabo ahora esta sardina, sale de este recinto ferial. ¿Por qué cosa me dices, Wendy? Que no puedo estar atentas a ella. Sale del recinto ferial, se va a la calle Juan Pablo II, ahí sigue Méndez Núñez, baja a la calle El Pilar, luego Villalba Arbá y en la zona de la Avenida Naga es donde se le va a prender fuego, se le va a incendiar pues esta sardina que está marcada. Fíjate este elemento también que acompaña a la sardina y que a partir de las dos y media, calcula la organización, en torno a tres horas y media, va a tener el recorrido. Dos y media más o menos. Luego va a haber baile, lo digo también. Perdona porque esto... Pero siguen llorando, Raúl. Todavía siguen llorando. Tienes que ir a consolarla. Por favor, por favor. No quiero que ponemos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Wendy, seremos nosotros, directo a las siete, los que digamos cuándo comienza la sardina a salir del recinto ferial. O sea que si tú quieres que esto salga ya, no tienes más que pedírmelo y lo ponemos manos a la obra. No, no, por favor. Pues ya, Raúl, no vamos a hacer esperar a los santa cruceros. Bueno, vamos a intentar acercarnos a los policías. Compañeros, pueden, cuando quieran, pueden comenzar a partir en este recorrido. Todo un lujo para el programa de hoy, Raúl. Adelante, a un tránsito también, muchísimas gracias. Dime, Wendy. Que es todo un lujo para nosotros dar la salida ya. Sí, estamos dándole la partida. Lo siento, ¿eh? Bueno, el último adiós en estos momentos y en directo parte la sardina del recinto ferial. Aquí nos encontramos y las primeras viudas que se acercan hasta ella. Esto a las dos y media no serán lo que ven, será ceniza, la sardina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Ya saben, apuntarse todos al entirro de la sardina en la isla de Tenerife. En La Gomera sí que están un poco más alegres. Mónica, ¿todo preparado en La Gomera para la gala de elección de la reina infantil en Valle Gran Rey? Efectivamente, nos encontramos sobre el escenario de Valle Gran Rey, de este carnaval que hoy va a ser la gala de la reina. Nos vamos a colar, vemos cómo el carnaval está dedicado a Egipto. Nos vamos a colar entre bambalinas, porque aquí no puede entrar nadie. Es como una pirámide, sí, una pirámide en forma, así con estos dorados y estos colores de Egipto, pues maravillosos. Pero nos vamos a encontrar aquí entre bambalinas todo lo que, vamos a ver, aquí solamente pueden entrar unos privilegiados. No pueden entrar todos. Nosotros somos privilegiados. Mira qué locura, mira qué locura. Sí, hoy somos todos muy privilegiados. Tenemos a las niñas que están ya preparándose, dándose los últimos retoques. Son tres candidatas, ¿no, Mónica? Y damos los últimos retoques a su vestido. Son tres candidatas. Aquí tenemos a María. Y María, ¿qué fantasía lleva? La reina de hielo. La reina de hielo, que a la reina de hielo aún le faltan más cosas. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. ¿Cuántos años tiene María? Nueve. Nueve años. Y María, yo la veo como un témpano de hielo. María no está nerviosa, ¿a que no? No. Para nada. Muy bien, pues seguimos por aquí. Y sí, mi compañero me acompaña. Tenemos ya vistiéndose a Isabel. Isabel, ¿nerviosa? Un poco, ¿verdad? Un poco nerviosa, ¿verdad? ¿Tu fantasía? ¿Tu fantasía va de fuego? El mar de volcán. El mar de volcanes. Así que vamos a dejar que se termine de preparar. Y ya un poquito más adelantada, tenemos aquí a Carla con su diseñador condomingo, que se me queda aquí a la espalda. Carla, ¿de qué va este año tu fantasía? Qué guapa está Carla. De la guinda del pastel. Mira qué graciosa es ella con su guinda del pastel, pero todavía tiene más secretos que están guardados. Wendy, no te vayas a pensar tú que lo estamos viendo todo, porque la guinda del pastel la tiene en... Yo la veo. No sé si ustedes la ven en casa. Nosotros la vemos. ¿Cuántos años tiene Carla? Nueve años. ¿Carla está nerviosa o no está nerviosa? No. No. Porque está dentro del vestido. Te puedo asegurar que es porque está dentro del vestido, porque no ha parado de dar guerra a Carla en estos bastidores. Así es que... ¿Qué te parece, Wendy? Vamos a ver la sonrisa de Carla, porque además es una niña muy guapa, y que aproveche ella para presumir en las cámaras directo a las 7. Pues claro. ¿Quieres decir algo? Decirle a la gente que venga a la gala, que empieza ahora a las 8. Sí. Que vengan. Que vengan. Que aprovechen. Claro que sí. Por cierto, Mónica, recuérdala ahora para que los gomeros se pasen por ahí y disfruten de la gala. Ya hay mucha gente esperando fuera. Te diré que hace por lo menos más de media hora que ya está todo el mundo preparado. Fuera. Pero empieza a las 8. O sea, que desde las 8 ya tenemos fiesta asegurada en Valle Gran Rey. Pues sí, fiesta asegurada y les deseamos mucha suerte a las tres candidatas. Cambiamos de tema. Ya el lunes había gente a la cola para conseguir entradas para la gala Drag Queen de las Palmas de Gran Canaria. A pesar del madrugón, los asistentes mostraron su enfado al no estar de acuerdo con los espacios disponibles. A esto se le llama pasión por la gala Drag Queen. También no les importa el frío ni las horas que haya que esperar para conseguir una entrada. Sandra, es que no me lo puedo creer, desde las 6 y media de la mañana del lunes y hoy es miércoles. Sí, 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 sí. Desde las 6 y media de la mañana del lunes. ¿Tú has calculado las horas que llevas aquí? No calculo porque aquí me lo paso bien. ¿Cómo has pasado la noche? Aquí en tu sillita, ¿no? Sí, aquí en mi silla. Ya se llevaron una maleta que traje con manta, otro abrigo, pero la verdad que las noches han sido buenísimas, buenísimas. Buenos días, ¿y ustedes vienen todas las familias? Sí, todo. Y él es un amigo de cola. Amiga de cola. ¿De cola por qué? Porque nos vemos nada más que en la cola todos los años. ¿Se ven todos los años aquí? Todos los años. Y no me han dicho amiga. ¿Desde cuándo llevan? Desde que empezó que era de pie y ya luego nos fuimos conociendo a medida que fuimos viniendo aquí a la cola. Pero veo que tienes ahí un termo, ¿no? Hombre, esto no puede faltar. El termito para tomarse el café caliente. El bocadillo, las golosinas para la fatiga de la madrugada, eso no puede faltar. Iván, tú pareces que tienes frío, ¿eh? Vienes más que abrigado, como si estuviéramos en Madrid. Claro, por la noche hace frío. Por la noche es cuando más se nota, ¿no? Claro. ¿Es la primera vez que vienes a la gala? No, no, viene el año pasado y ahora para selección que también hice la cola. ¿Vienes a las dos? Sí. ¿Pero tienes algún amigo de la Queen? No, no, actúo. Ah, ¿tú actúas? Sí, con Dragorio, de bailarín. Ah, y vienes a comprar para la familia, entonces. Tú en el escenario y la familia sentado, ¿o de pie? Espero que sentado, a ver si hay hueco. La cola parece interminable, pero hicimos un recorrido y llegamos hasta el final, porque aunque seas el último de la fila, también puedes conseguir tu entrada. Dolores, ¿es usted la última? Sí, acabo de llegar porque vení a hacerle un mandadito a mi sobrina y digo, bueno. Vamos, sin prisas, aquí no ha tenido que venir antes a pasar la noche, ni con silla. No, nada de eso, nada de eso. Y como era de esperar, puntual y a la hora programada, se abrió la taquilla. Sí. ¡Aplausos! A ver, me voy a terminar porque es amor. Bueno, yo ya me entiendo. Se genera la polémica entre los asistentes. Los asientos que querían seleccionar ya están ocupados. La grada 4 no está. ¿Qué dice? Mira lo que han puesto. Señores, la fila 4, miren lo que han puesto. Qué injusticia, sin vergüenza. Vamos a ver lo que nos está dando. ¿Y eso qué es lo que hay? La grada 2. Manda narice la cosa. Bueno, esta de aquí. Esta. Llevo aquí dos días para esperar que me pongan una grada 4 y me ponen la grada 2. Y encima no me la ponen entera. Es para ir al patronato del carnaval y mandando a todos a la mierda. Muy bien, venga. ¡Aplausos! 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 Que encima quieren hacer de la galadra un concierto. Un descontento generalizado entre las personas que llevaban horas haciendo cola. Y como cada tarde llamamos al 112 para saber de la última hora de lo que está ocurriendo en Canarias. Rosa López, buenas tardes. ¿Cabe de destacar algún incidente? Hola, buenas tardes. Sí, en la tarde de hoy tenemos que informar de dos rescates. Uno se realizó por salvamento marítimo de un hombre en apuros en el mar, en la zona de Bocacangrejo, en el municipio Tinerfeño del Rosario. Una vez rescatado y tras la primera asistencia del servicio de urgencias canario, el hombre de 41 años fue trasladado al Hospital de la Candelaria para su valoración, aunque en principio su estado no revestía gravedad. También participaron en el dispositivo, guardia civil, policía local y el helicóptero del jefe. El otro rescate se ha llevado a cabo en La Gomera. Esta vez se trata de una caída accidental de una senderista de 73 años, austríaca, que sufrió un traumatismo de rodillas en las inmediaciones de juego de bolas en Agulo. Una vez rescatada por efectivos de A.E.A., fue evacuada en una ambulancia del servicio de urgencias canario al Hospital de la Isla. Muchas gracias, Rosa López, por esta última hora. Y es momento de repasar otras historias. Y esta tarde lo hago contigo, Javi. Además, tenemos que hablar de algo que llevamos hablando mucho y es los incendios. Cada vez son más los incendios que están saliendo. Y esta semana los bomberos de vecindario al sureste de Gran Canaria hacían público un vídeo en el que tenían que sofocar un incendio dentro de una carpintería. Tardaron más de tres horas por la complejidad que era el entrar con las llamas, con el humo. Y a pesar de que son unos profesionales, como digo, fue bastante difícil y dura la tarea. O sea, corrieron peligro, aunque tuviesen los trajes que ellos llevan, que son especiales, pero las imágenes hablan por sí solas, donde podemos ver este incendio en vecindario. ¡Adiós! La verdad que nuestros bomberos son todos unos héroes. Y por cierto, otra historia. Mal estado del mar en el norte. Las imágenes que llegan de Francia son impactantes. Precisamente nos llegan de la playa de Portsat, en la Bretaña francesa. Y es de un matrimonio que estaba sentado una pareja de jubilados de unos 75 años en la roca. Nada hacía presagiar lo que iba a ocurrir. Llegó una ola por el temporal que hacía, una tormenta fuerte en el mar. Y esa ola arrastró a los dos. Primero, como vemos en las imágenes, arrastró a uno de los jubilados. Y el otro, la pareja, la iba agarrando hasta que se fueron introduciendo en el mar. El mar se los llevó hacia adentro y, como pueden comprobar, hay una tercera persona con una chaqueta de color amarillo fluorescente. Que fue el que esperó a que bajase la marea porque luego les trajo otra ola hacia la orilla y pudo socorrerlos. Por eso podemos hablar de un suceso, pero con final feliz. Pues sí, afortunadamente los pudieron salvar. Y ayer salieron los carneros en la isla de Hierro, uno de los carnavales con más arraigo de Canarias. Bueno, se están haciendo los carneros y ya son conocidos, imagínate, casi ya internacionalmente. ¿Por qué? Porque salen a la calle y transmiten la alegría a niños, a mayores. A todos les van manchando la cara de negro, con betún. Hay que decir que esta fiesta comenzó en el año 1940 a raíz de que una familia decidió salir a la calle mezclando el carnaval con el miedo. Y antes lo hacían con hollín. Manchaban a todo aquel que se encontraba en la calle con hollín. Y hoy podemos disfrutar de esa fiesta en la calle Tigaday, principal, en el Valle del Golfo. Un sitio muy emblemático, muy conocido y muy bonito de la isla del Hierro. ¡Es aquí! ¡Ay, qué miedo, Javi! Bueno, y hoy lo recogen varios periódicos. Un rumor que sitúa al pequeño Nicolás, nada menos que al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno, primero que nada, pregunto a todos los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Se imaginan ustedes al pequeño Nicolás de presidente de la Unión Deportiva Las Palmas? Pues nosotros hemos salido a la calle a preguntarlo, porque ustedes saben que él es aficionado. Ya lo hemos visto con la bufanda, con el pin, incluso con una bandera. Y ahora, pues, ¿podría llegar a ser presidente de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo se lo toman los aficionados? Vean. Eso me parece que se está burlando ya de la Unión Deportiva Las Palmas, el que lo haya dicho. Que no, mi niño, estamos locos, no, mi niño. Que quede la cosa como está, y ese que se quede donde está, mi niño, el bonito, ese que se quede donde está. No existe ni siquiera la mínima posibilidad de que eso sea así. Esperemos que no, por el bien de la Unión Deportiva. No lo veo claro eso, pero si dice que es tan pequeño, pero el tío está en todas partes, pues la verdad que es un genio, tío. No lo veo como presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, la verdad. Pues si él lo dice que va a hacerlo, ¿por qué no? Cualquier persona puede serlo, digo yo. Sí, es un tío que tiene palabrería, pero... Ah, este niño que no lo conozca. Unas cosas son verdad, otras son mentiras, está parándose. Usted no lo quiere como presidente. Ni como presidente ni como secretario. Oye, pero dice verdad, es como puño. La imbaucadora de ancianos ha vuelto a actuar en el barrio de la Isleta. Su nueva víctima se llama Nieves. ¿A usted cuánto dinero le sacó? Pues sí, cerca de 100 euros. Cerca de 100 euros. ¿Qué le hizo? ¿Cómo lo consiguió? Me imbaucó. Ella es que me dejó, me hipnotizaba. Yo no recuerdo ni cuando ella se fue, ni nada. Ella me dejó tonta, tonta, que hasta las piernas se tifoja. Todos los detalles te los cuento en directo a las 7. Luego conoceremos esa historia. Ahora en Guimar, en Tenerife, tienen al único Cristo negro de Canarias. Cristo que está ahora envuelto en una polémica al no contar con el permiso del obispado para procesionar el domingo de resurrección en Semana Santa. María es devota del llamado Cristo negro de Guimar. Esta escultura en bronce, única en Canarias, que representa a Jesús en la cruz después de su último aliento. Una imagen sobria y conmovedora que ha cautivado a todos los vecinos del barrio de San Juan y que durante 50 años, cada Viernes Santo, se bajaba en procesión por esta misma calle hasta la iglesia de Santo Domingo. Aquí permanecía hasta el domingo de resurrección, cuando en un ambiente festivo los devotos la regresaban a su pequeño calvario. Hasta 2013, cuando una carta procedente del obispado cambió el curso de la historia. Esta es una y esta es la otra. Ponderando además que no se procede litúrgicamente a realizar la procesión de un crucificado el domingo de resurrección, por el presente, mandamos al párroco uno, que se cuide encarecidamente el apropiado recogimiento en la realización del Viacrucis a realizar la mañana del Viernes Santo. O sea que nada de fiesta, sino que como es en Viernes Santo, tiene que ser una procesión de recogimiento. Sí, sí, como siempre. En adelante termina la procesión magna del Viernes Santo 2014, el Cristo de la Aspiración regresará discretamente y en silencio, conforme al momento de la pasión de Nuestro Señor Jesucristo que celebramos a la Capilla de San Juan. En esta primera carta se pedía que el Cristo Negro regresara al Calvario el mismo Viernes Santo. En otra, llegado un año más tarde, les permitían que la vuelta se realizara el Sábado Santo, cuando, según la liturgia, Jesús aún no había resucitado. Se perdió esa tradición de subirlo todos los domingos, se le tiraban unos voladores porque era una resurrección. Era una fiesta de alegría. Era una fiesta de alegría, la gente se brindaba por aquí, el Cristo paraba ahí. ¿A ustedes les duele mucho que se haya cambiado la fecha? Hemos cogido firmas, las hemos llevado al Obispado, estamos esperando que el Obispo nos dé audiencia, de eso hace tres años. Se subía como si fuese una romería porque ahí todo el mundo venía echando los vasos de vino en casa de los amigos, tal. Con ese cambio de fecha ha perdido arraigo, es menos sentida la procesión. Tiene menos gente segura porque el domingo eso era una fiesta para llevar arriba todo el mundo a traer el Cristo otra vez a San Juan, ni le han preguntado a los vecinos si están de acuerdo o no. La presidenta de la Asociación de Vecinos, que también es secretaria del Consejo Parroquial, ve la decisión del Obispado con otros ojos. ¿Qué tiene este Cristo para que haya tantos? Este Cristo tiene una historia muy bonita. Don Irineo González, que fue famoso, mandó a encargar un Cristo para el sepulcro de la madre. Y vino este Cristo, el Cristo de la aspiración. Entonces le pareció muy grande y entonces le puso otro a la madre, más pequeño. Y dejó dicho cuando se murió que ese Cristo era donado para San Juan, porque la madre de él era sanjuanera. Cuando se murió Don Irineo, pues la criada no le hizo caso a eso, se le gustó el Cristo y se lo llevó para las palmas. Y entonces mandó otro para San Juan, otro pequeño. Dicen que lo vendió. Sí, lo vendió, lo regaló, una cosa así. Serán los remordimientos y todas esas cosas. Empezaba a oír ruidos, dice que ya no podía dormir tranquila, oía arrastrando cadenas y oía, pues, cosas, cayéndose las cosas y todo eso. Y entonces optó, pues, regresar, volver a devolver el Cristo otra vez. Desde entonces los vecinos del barrio de San Juan, en Guimar, tienen mucha fe en este Cristo y esperaban cada año con alegría el domingo de resurrección para sacarlo en procesión. Así fue durante 50 años. No solo fue la voz del cura, sino que yo soy la secretaria también del consejo parroquial y está compuesto por 34 personas distintas, de los camareros de los santos, de los catequistas. Y entonces, claro, se acordó eso, que no es coherente. Así lo han entendido también algunas de las vecinas que viven más cerca del Cristo. Para ellas lo más importante es la fe. A mí no me importa que lo lleven o que lo dejen, pero si lo lleven, que lo traigan. ¿Vamos a decir ahora vamos a pelear porque viene un sábado? Pues no, pues viene el sábado y ya está. Lo importante es que resucite, y resucitó y ya está. Y resucitamos nosotros con él. Nos vamos a ir ahora hasta la isla de Lanzarote porque de Mensa, un padre denuncia que su hijo sufre acoso en el colegio. Sí, efectivamente, un padre muy preocupado por la situación de su hijo de 14 años porque presuntamente sufre acoso escolar en un centro de Arrecife. Además, esta tarde en nuestro programa se encuentra con nosotros Luis, que es el padre de este niño de 14 años y que además nos ha traído este documento, Wendy, una denuncia donde Luis quiere poner en conciencia la situación en la que está viviendo su hijo cada día en este centro, en este instituto de Arrecife. Como te decía Wendy, hoy esta tarde se encuentra con nosotros. Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Porque hoy nos ha traído este documento, esta denuncia, porque usted quiere poner en conciencia la situación en la que está viviendo su hijo y porque además usted está convencido de que su hijo está sufriendo este acoso escolar. Pues yo creo que sí que se reúnen los requisitos como de acoso escolar porque es de forma reiterada por un pequeño grupo de compañeros, independientemente del caso que sucedió el viernes, pero que sí que yo creo que hay un caso de acoso escolar porque mi hijo, en fin, reúne las características o los requisitos como tal al ser un niño muy introvertido, muy tímido, de buen rendimiento escolar. Ha sido elegido, por ejemplo, entre sus propios compañeros como el ecodelegado del aula y, en fin, destaca por encima de los demás y, en fin, todo apunta a que por las distintas quejas y aunque no se atreve mucho a confesarnos a su madre y a mí lo que le sucede, al final nos acabamos enterando y, bueno, lo que he decidido es el día 15 de febrero, que es cuando debe de reincorporarse al centro, al instituto, no llevarlo para adoptar una actitud distinta a lo habitual, ¿verdad? Lo que pretendo es que el servicio de prevención de ayuda contra el acoso escolar, el SPACAE, que está implementado en el Gobierno de Canarias, creo que es la única de las 17 comunidades autónomas, es mejorar ese protocolo de actuación contra el acoso escolar en este caso, pues, de tal manera que ese SPACAE tenga psicólogos o psicólogas aquí desplazados en Lanzarote. Sí, Luis, perdón, creo que me escuchas, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. ¿Desde cuándo su hijo sufre presuntamente acoso escolar? Bueno, pues, él está en segundo de la ESO ahora, en un instituto aquí en Alecife y prácticamente desde que empezó y casi siempre por los mismos y antiguos, incluso algunos del mismo barrio, ¿verdad? ¿Y cuándo se lo hizo saber? ¿Cuándo? ¿Cuándo se lo contó a usted? Es que no lo escucho muy bien. ¿Cuándo le contó su hijo que sufría este acoso? No le escucho. Sí, perdona, Wendy, que no te escucha. Te pregunto a mi compañera que desde cuándo sufre este acoso. Pues prácticamente desde que se incorporó al instituto en mayor o menor grado y, en fin, el desencadenante. El mismo viernes, por ejemplo, antes de que ocurriese la agresión física y no presunta, porque sí que ocurrió una agresión física por parte de un compañero, que nada tiene que ver esto con el acoso escolar, porque es algo puntual, ese mismo viernes fue acosado en tres casos distintos, hasta el punto de que me llamó y quería irse del instituto porque, en fin, estaba llorando y, desgraciadamente, después de convencerle a la tutora y yo de que se quedase... Sí, pero Luis, ¿qué es lo que le hacían exactamente? Pues, por ejemplo, el viernes le quitaron la espada de disfraz que tenía, que resultó ganador del premio individual de disfraces. Tenía, pues, una espada de esta de soft combat que le llaman, que no es un objeto contundente, pero se la quitaron, le dieron a otro niño y al preguntar el niño agredido quién había sido, le dijo el que tiene la espada, mi hijo, cuando era totalmente falso. Otra, el mismo viernes, fue un compañero de aula, se puso en jarras en el medio del pasillo y mi hijo le pidió, por favor, que le dejase pasar para ir a su pupitre y no era posible, buscando el enfrentamiento, la confrontación, cuando mi hijo, pues, no se caracteriza por ser, precisamente, en fin, buscarse problemas, sino rehuir de ellos. Y otra, pues, por ejemplo, el mismo viernes también, pues, intentar quitarle a sus propios compañeros, pues, un objeto de la decoración del traje. Luis, usted ha denunciado al centro y qué es lo que le dice el centro ante esta situación. Bueno, yo no he denunciado al centro ni he denunciado al agresor, yo he puesto en conocimiento de la Comisaría Policial de Policía Nacional unos hechos y luego ellos tienen la obligación formal de comunicarlo a la Fiscalía de Menores y al centro y al instituto para activar un servicio de atención a la familia SAF, que está arreglado formalmente y luego ya, después de esa, digamos, investigación, pues, será lo que sea. Hoy he tenido una reunión formal, que se levantará acta de la misma, con el director del centro, una tutora y una responsable de educación del gobierno de Canales, de aquí en Lanzarote. Y, en fin, hemos estado intentando... ¿Sí? Sí, no siga, continúe, no se preocupe, Luis. Bueno, pues, hemos entablado un diálogo constructivo, intentando convencerme de que, en fin, de que cumpla con mi obligación legal, que así lo es, de llevar a mi hijo al instituto el día 15, yo estoy, me reafirmo más en lo dicho, porque pretendo que este servicio de prevención de ayuda contra el acoso escolar sea mejorado para que no tenga que desplazarse de las islas capitalinas, caramba, Gran Canaria y Tenerife. Luis, ha quedado claro... ...el servicio de despaque, psicólogos aquí. Ha quedado claro, aquí lo importante es el niño, muchas gracias, esperemos que su hijo no siga sufriendo el denominado bullying y, finalmente, este tema se solucione. Le pido que nos mantenga informados. Que pase una buena tarde y muchas gracias. A ustedes, buenas tardes. Y ahora sí me voy hasta Gran Canaria porque, Tino, doloroso el suceso en el que un hombre de 35 años de la capital se tira al mar y pierde la vida. Así es, Wendy, todo ocurrió ayer, como tú dices, un hombre de 35 años murió ahogado en una zona prohibida para el baño, en la zona de La Puntilla. Hemos estado esta mañana, hemos escuchado muchas teorías. Hay quien dice, incluso, que a lo mejor este hombre a las 8 de la mañana llegó de fiesta, de los carnavales, se llegó, se quitó la ropa, la colocó sobre unas rocas y se tiró desde una altura de 6 metros al mar sin tener en cuenta el fuerte oleaje que había, un fuerte oleaje que hizo que su cuerpo fuese golpeado en más de una ocasión contra las rocas, lo que le quitó la vida. O sea, como fuere, en lo que es el rescate de su cadáver, se tardó cerca de 9 horas y que fue evitar la colaboración de los vecinos y pescadores de la zona. Hemos estado esta mañana, hemos hablado con testigos y esto es lo que nos han contado. Vean. Es el momento en el que el GEAS, Grupo Especial de Actividades Soacuáticas de la Guardia Civil, recupera el cuerpo sin vida de un hombre de 35 años, vecino de la isleta. Unas impactantes imágenes de un rescate que duró cerca de 9 horas ante la desesperación de los muchos curiosos que se concentraron en el lugar de los hechos, La Puntilla. Yo estaba ahí interesado, pues nada más coger al muchacho y sacarlo del agua, porque yo sé que de los golpes que se está dando está el poder de tu partido por tu lado. Se llama Pedro, es un joven pescador de la zona y una de las personas que más ayudó a los equipos de rescate a recuperar el cuerpo del fallecido. Aquí fue el muchacho donde llegó, depositó la ropa, la dejó aquí, y estaba un señor que estaba pescando ahí, le dijo, mira, no te tiras al agua, que hay mucho reboso. Ese señor se llama Pepe, otro de los habituales de esta zona de La Puntilla, muy peligrosa por sus corrientes. Nosotros le dijimos que no se tirara, pues ni lo dijo ni pigo, nada, nada. Él bajó por ahí para abajo, se tiró ahí, de ahí salió nadando por ahí para allá, la sola dándole por él seguía. ¿Pasó muchos nervios ahí? Los nervios casi más, lo cogí sí por ahí, pero cuanto más fue cuando se tiró. Con los nervios que más cogí, que recogí todo y me marqué. El hombre no hizo caso a Pepe y se lanzó al agua en un día en donde la virulencia de las olas desaconsejaba el baño. Yo creo que las olas tendrían ya dos metros, tres metros, a esa altura más o menos. Y la hora venía con fuerza. Venía la serie una hasta de otra. A lo mejor cinco olas cada serie, seis olas. A veces venían tres, pero ellas eran olas de tres metros. Se tiró al agua, empezó de ahí, de la punta de afuera, y empezó a nadar, 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 hasta que una vez ahí se situó al lado del roque y en el roque subió arriba al altillo. ¿A lo alto del roque ese? A lo alto del roque. ¿A altísimo? ¿Cuánto puede medir eso? Unos seis metros más o menos. Se tiró un seco, cayó abajo y justamente se enuncó. Ya entonces el cuerpo se quedó bollado arriba al agua y la marea lo trasladó, llegó al tablero aquel de allá afuera. El rescate tardó cerca de nueve horas en llevarse a cabo debido a la fuerte corriente y grandes olas, las cuales arrastraban el cuerpo en todas las direcciones y lo golpeaban contra las rocas. Aparte del golpe que se llevó el roca abajo, lo tuvo que pasar muy mal, la inconsciencia. Yo creo que los brazos, piernas, la columna, la barra de neos, todo partía. Un rescate puesto en entredicho por algunos testigos. ¿Tú piensas que se podía haber recuperado el cuerpo antes? Muchísimo antes. Desde las siete de la mañana se tiró, ¿no, Pablo? A las ocho. Y lo sacan a las cinco y media de la tarde. Mucho tiempo. Demasiado. Para mi opinión, demasiado. Es indignante que hacen más la gente de la calle que la misma policía, bomberos y todo. ¿Por qué? Es indignante. El cuerpo ahí que podían haberlo cogido varias veces y no hicieron nada. Gracias a los vecinos se consiguió. A los vecinos y porque la policía decía no, no, no querían ayuda de los ciudadanos. No. Y después el cuerpo apareció a las cinco y pico de la tarde. De aquí y la gente buscándolo allí. Tuvo que me encontré el cuerpo yo. Yo tuve que avisar a la guardia civil. El cuerpo estaba aquí. Y lo estaban buscando con el dron y todo allí, en el dragón. Nos lo cuenta Yasmina, quien dice conocer al fallecido. Yo conocía al muchacho y no. Un hombre que al parecer era vecino de la isleta y antiguo militar de profesión. Pero, ¿por qué se tiró al agua sabiendo lo peligrosa que era la zona? Que vino de los carnavales, medio así, para tirarse de la roca esa. Teorías diversas, no confirmadas aún por la autoxia. Antes de nada, nuestro más sentido pésame a la familia Tino. Y también otra historia preocupante. En la isla, un joven gran canario fue detenido por grabar con su móvil a estudiantes en los baños públicos. ¿Qué fue lo que ocurrió? Exacto. Esto ocurrió en la Universidad de las Pabas de Gran Canaria. Imagínate tú lo que pasó. Una mujer, una estudiante, se encontraba en el baño y de buenas a primeras vio por debajo de la puerta del baño asomar una mano con un teléfono móvil que la estaba grabando. Ella grita, se asusta, sale desfavorida, se detiene y piensa voy a ver quién me está grabando. Espera y ve como que la persona que sale es un hombre de 39 años. La denuncian, le detienen y él confiesa que no solamente la ha grabado a ella, sino también a otras estudiantes. Hemos estado esta mañana en la universidad, hemos hablado con estudiantes y esto es lo que nos han contado. Escuchen. Un hombre de 39 años ha sido detenido por un supuesto delito contra la intimidad. Al parecer actuaba en los baños femeninos de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria. Seguía a sus víctimas y una vez que estaban en el interior del baño entraba y metía un móvil por debajo de la puerta para grabar a las chicas mientras hacían sus necesidades. Una joven denunció los hechos y como se dio cuenta de que la estaban grabando, el supuesto acosador salió corriendo. Vergonzoso, eso no se puede tolerar, bueno, en ninguna parte, pero no puede tolerarse, no tiene sentido que en el pleno siglo XXI se sigan con este tipo de actuaciones. Pero decían que tenía 39 años el hombre. ¿39 años? Sí, por ahí. Sí, claro, denunciable, obviamente. A mí me parecería demasiado fuerte, sobre todo, que pasara en una universidad donde lo que viene de la gente es a estudiar, no grabar a alumnos. Ahora, con todo lo que graban y tal, por debajo de las puertas, pues hay que tener cuidado, porque no sabes quién puede ser, si estudia o no estudia. Control debería haber, lo que pasa es que la verdad es que con toda la gente que somos, dudo mucho que haya un control así. Pero no solo los alumnos consideran el acto como un hecho gravísimo, también los profesores y funcionarios de la universidad están consternados por que haya ocurrido algo así. Moralmente, inaceptable. No se justifica ni siendo madre, ni siendo padre, ni siendo hijo, ni siendo primo, ni siendo sobrino. Esas actitudes nunca se pueden justificar. Aunque solo consta una denuncia, el detenido confesó haberlo hecho más veces. Hemos dado con más ancianos embaucados por la presunta ladrona de la isleta en Gran Canaria. Al parecer, siempre actúa igual. Busca ancianos débiles y les engaña para entrar en sus casas y una vez allí, les pide dinero. Esta vez, la víctima es Nieves. Y hablamos con ella. Desde la misión en nuestro programa de varios reportajes sobre la conocida por muchos como embaucadora de ancianos de la isleta, una mujer que se mete en casa de los mayores y les roba, nos siguen llamando personas que dicen saber de sus fechorías. Claro que tengo miedo, por la noche, claro. Por la noche y por el día. Desde que paso y veo en las esquinas de allá, me he hecho mano aquí al porcillo. Por eso que se me roben la cartera. Claro. Un día más, volvemos a la isleta a ver qué dice la gente del barrio. Eso lo oí yo hablar, pero en la nueva isleta. Ah, eso sí, lo oí, lo oí yo, pero no sé. En la nueva isleta. Lo oí a alguien, no sé. Para allá, para allá. No, lo oí arriba por el supermercado de los parques que están en la nueva isleta. De una chica que se metió en la casa y le quitó un dinero a una señora. Y yo escucho rumores por arriba y por la nueva isleta. Que se metió en una casa allí en la nueva isleta. En los pisos. Y le quitó un dinero a la señora, no sé si fueron 300 euros o una cosa así. Los vecinos, sobre todo los mayores, están más preocupados que nunca. No, es que yo no meto a nadie tampoco. De aquí para adentro a nadie. Y ni tampoco salgo de noche, ni nada, ni vengo sola, ni nada, no, no, no. Pero mira, es que ahora mismo cuando viene a ver si dice vamos a mirar con todo de la luz. No, yo no le dejo mirar. Es que tengo que dejarlo pasar. Te lo dijo a tu marido que lo cambiara el mío. Yo lo cambié a abrir la puerta y si puedo salgo fuera y me quedo fuera después le digo, mire, pero y si no me da tiempo a bajar, si me dice, me pego el empujón, me fastidio. Sí, señor. Con llave, le paso tres llaves a la puerta. Claro, la casa siempre está vacía. Pues estoy solo viviendo. Sí, yo sé que a una vecina de aquí cerca ya le ha pasado eso. ¿Aquí está? Sí, cerca. Nos ponen sobre la pista de otra víctima de la embaucadora. Se llama Nieves. Era una chica, entonces llegó a casa pidiéndome que, enseñándome un móvil que era leche para el niño y mi marido fue el que abrió la puerta. Mi marido es un hombre muy amable, muy buena persona y claro, creyendo que era una amiga mía, dice, aquí tienes una amiga que te pregunta por ti. A mí me extrañó porque la casa grande y al llegar hacia aquí, ya ella estaba metida en esta habitación. O sea, ¿se había colado ya? Sí, sí. No, ya estaba metida en esta habitación que mi marido tiene como un despacho ahí. Entonces yo, claro, mi marido es muy serio. Yo que hice, digo, siéntate aquí, ¿qué pasa? Dice, ¿no me conoce? Digo, no. Yo, de momento, yo me defendí. Yo dije que no la conocía perfectamente, pero me emboscó y me dijo como que era hija de una amiga mía que se llamaba Solita. Entonces, claro, yo me acordé de una Solita. Pues la forma de expresarse ella, diciéndome eso, ¿qué conoce? Una forma, que soy la hija del hotel. ¡Ay, boba! Y con una palabrota, boba de mí, que no me conoce. Ay, ay, ay. Sí, una cosa así, una cosa entrante, una cosa entrante. Y que me emboscó, me emboscó. ¿Que le llegó a sacar 100 euros? Cerca. Ella se despachó. ¿Y cómo lo consiguió? ¿Qué le hizo? No sé lo que me hizo. No sé lo que me hizo. Yo no me acuerdo de nada. Yo cuando se marchó, le dije, ¿y dónde se fue? Una cosa rara, que lo que me hizo, no lo sé. Me he quedado mal. Me he quedado mal porque, hombre, yo no recuerdo ni cuando ella se fue. A ver, yo no, nada, me quedé en el limbo, en el limbo. Las piernas se me aflojaron. No podía dormir. Despertaba y parece que la veía ella, como un fantasma. Me dejó muy mala la chica esta. Pues yo cierro porque tengo miedo. Ya ves la llave que yo, según cualquiera, cierro. Porque me he quedado con mucho miedo. Cada vez que voy a abrir la puerta hago esto. Pongo la llave, miro para abajo, miro para arriba y esto es mi puerta. ¿Precaución? Precaución. Loli extrema todas las precauciones habidas y por haber cuando entra y sale de su casa. Sobre todo porque vive con su padre de 90 años de edad. La misma que tiene Blas, el anciano atracado y agredido, presuntamente por la embaucadora. Ponte en el lugar mío, que entre ahora una persona, sea quien sea, sea esa chica, sea quien sea, y que le vengan a maltratar a mi padre para robar. Dime qué haría, no yo, cualquier hijo. Cualquier hijo, por supuesto, yo. Pues no quiero ni pensar lo que haría. Pues la cárcel no se hizo para perro, se hizo para persona. Pero a mí no me vasalla ninguna señora de esas. Y si está drogada que la metan en cualquier sitio. Si no que la quiten de la ciudad. Lo cierto es que los mayores de la isleta están más alerta que nunca ante el modus operandi de la embaucadora de ancianos. Les espero mañana a las 7 en punto de la tarde porque siempre hay algo que contar y es nuestra obligación contarte lo que pase en una buena noche. Me parece que las copias absurdas y burdas son copias. El original es el original y es el nuestro. Buenos días, ¿y ustedes vienen en toda la familia? ¿De cola por qué? Porque nos vemos nada más que en la cola todos. ¿Se ven todos los años aquí? Todos los años. Dice, aquí tienes una amiga que te pregunta por ti. A mí me extrañó porque la casa grande y al llegar hacia aquí ya ella estaba metida en esta habitación. Estaba por debajo de las puertas cuando las chicas hacían sus necesidades. No se puede tolerar que en el siglo XXI se sigan con este tipo de actuaciones. Paté de chícharo con verdura flambeada y pan crujiente. Bueno, tiene una pinta.